El trabajo que hace la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celeón será expuesto como parte del concurso de las buenas prácticas municipales que organiza la Unión de Gobiernos Locales. Se realizará el 22 y 23 de noviembre, donde estarán presentes funcionarios generaleños, hablando del trabajo que hacen en materia ambiental, alorando el trabajo por medio del programa de reciclaje, tanto así que hay horarios y rutas definidas para su recolección. También el tema de recolección de los productos orgánicos y cárnicos. Bueno, la Municipalidad de Pérez Celeón ha venido separando los residuos desde hace un par de años, ¿verdad? Y entonces nosotros, había un concurso a nivel nacional que se llama De Buenas Prácticas Municipales y se mandó lo que nosotros estamos haciendo. Cómo nosotros estamos separando, cómo cada hogar del cantón, un gran porcentaje, separa sus residuos y nosotros los recogemos todo el tiempo, en un horario determinado, allá en el área comercial todos los días. Entonces se le mandó eso a concursar y la idea es ver que las 80 municipalidades restantes vean que sí se pueden separar los residuos casa por casa. La idea es exponer ante las otras municipalidades la labor que están emprendiendo. Y cómo nosotros lo hacemos desde lo cárnicos, se hace harina para animales, lo orgánico se hace mejorador de suelo, lo de reciclaje se manda en centro de acopio y lo que realmente está contaminado se manda en basurero, ¿verdad? A un centro. La idea es que las 81 municipalidades nos apoyemos una u otra con las iniciativas que hacemos, porque a veces creemos que es muy difícil, a veces es darle vuelta a la manera, como dicen, y empezar a cambiar nuestra cultura. Ese trabajo les permite disminuir la cantidad de desechos. Recogíamos 60 toneladas en sentido de que está todo mezclado, entonces todo ha sido el basurero, el relleno sanitario. Ahora producimos lo mismo, puede ser que porque no se puede, ¿verdad? Pero se manda reciclaje, se manda acárnico, se manda orgánico, y entonces ha bajado totalmente la basura, ¿verdad? De 60 estamos como en unos 32 o 30 para ahora, diarios. Entonces es lo mismo, pero ya se le da otro uso, ¿verdad? Y todo eso que se puede vender o que se puede darle, nosotros en la zona orgánica lo donamos a escuelas o a instituciones o lo vendemos, y si se vende, eso significa dinero para poder contratar gente al año siguiente. El concurso nacional de buenas prácticas municipales busca reconocer de forma pública el trabajo realizado.